El día de hoy, un día muy especial, claro que sí, porque un acontecimiento nos marcó la llegada, la llegada de una personalidad grandísima, detalla grande, 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 Wendy Marisol, el día de hoy no se encuentra, si, 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 que bueno anda, un, dos, tres, disparejo, un, dos, tres, disparejo, pura energía, pura energía, pura energía, aquí están las avioncitas, las avioncitas, que no hacen nada más que mover la cintura ahí, ahí están las avioncitas, vean nada más, que único que encontramos, lo único, y hoy llega, hoy llega, 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 cerdina, 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 cerdina y los dinos, aquí, si, 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 que buena onda, pura energía, ahí está, cerdina. ¡Gracias! ¡Gracias! Ella canta sin micrófono, sin micrófono, canta, que buena onda, que buena onda, que buena onda, y yo le pongo interés, cuando de pronto sale del ascensor, la imagen de mis sueños, es que ella creó para un güero, el chico de la pared, todo se siente, si, 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 si. La canción es lenta son salymas, esa que le hago, cantas noche y día, que no puedo enviar. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ponle otra, ponle otra, ponle otra, ponle otra canción, ponle. Ahí está. La reina, la reina del X-Men. Servina, servina, servina. ¿Quiénes? ¿Quiénes tú? ¿Quiénes? ¿Quiénes tú? Ahí está su hermano, el conejo Quintanilla, el conejo Quintanilla. Y me dice, me dice, tal vez alguien más te la dará, como la flor, como la flor, como la flor, tan su amor, tan su amor. Me diste tú, ese marijito me marcó. Es así como despedimos este programa, si, 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 qué buena onda, si, si. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Descontrol! Bueno, nos vemos. No se olviden el programa de tiempo mágico, ¿eh? ¡Adiós!